En la vida pasamos por varias etapas. Cuando llegamos a la adolescencia, no nos parecemos en nada a nuestra versión de niños. Todo se siente diferente, desde el primer amor hasta los exámenes. Niños, ya revisé sus trabajos. Aquí tienen sus calificaciones. ¡Ah, guau! ¡Me dieron otra A! ¡Mi mamá estará muy feliz! ¿A? ¿A menos? ¿A menos? ¡No puede ser! ¡Guau! ¿De veras? ¡Me superé! ¡Ah! ¿Quién es la mejor? ¡Yo lo soy! ¡Yo lo soy! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Sí! ¡Eres increíble! ¡Sí! ¿Quién puede decirme la respuesta? ¡Vamos! ¡Ya, por favor! 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 ¡Ya! ¡Ah, qué chicas tan listas! ¡Tranquilas! ¡Mejor quédense sentadas! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé que lo saben todo! ¿Quién llevó un buen tiempo sin darme una respuesta? ¡Veamos! ¡No, no! ¡Yo no! ¡Ah! ¡Yo tampoco! ¡Qué raro! Bueno, pasemos al capítulo 2 ¡Guau! ¡Quiero probármelos! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Antos de que mamá regrese! ¡Yo primero! ¡Oh! ¡Este es el mejor día jamás! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ups! ¡Mamá regresará pronto! ¡Ah! ¡Debemos secarlos! ¡Oh! ¡Estoy exhausta! ¡Yo también! ¡Ya no podría esperar para esto! ¡Uf! ¡Libertad! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nos veríamos tan geniales con esos tatuajes! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando crezca! ¡Esperad! ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Ah! ¡Vamos a pasear! ¡Debemos presumirlos! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Cómo estás? ¿Qué quieres esta vez? ¡Siempre que encuentres lugar! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El nombre de mi perro, Rocky! ¡Ah! ¡Hagámoslo! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Gracias, amiga! ¡Nos vemos! ¡Siguiente! ¡Siéntate, Eli! ¡Voy a examinarte! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué chica tan energética! ¡Eres muy valiente! ¡Muy bien! ¡Esto no dolerá! ¡Ah! 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 ¡Eli! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No de nuevo! ¿Qué sucede? ¡Doctora! ¡Me siento muy mal! ¿Puedo irme a casa? ¡Mmm! ¡Primero te examinaré! ¡Creo que sé cómo ayudarte! ¡Ah! ¡Sabe qué! ¡De pronto me siento mejor! ¡Ya me voy! ¡Tengo que irme! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos niños! Espero que Ellie no se enfade. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Parezco una modelo! ¡Soy mucho más linda que Ellie! ¡Uh, Mandy! ¿Otra vez? ¿Qué tenía que hacer? ¿Hola? ¡Sí! ¡Ya estoy yendo al metro! ¡Sí! ¡Llegaré pronto! ¡Con eso basta! ¿Con cuál de estas diferencias de niños contra adolescentes te sientes más identificado? Comparte este video con tus amigos para que rían un buen rato. ¿Ya viste estos videos? ¡Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada!